Estamos con Jeffrey Santisteban, jugador del club New Stars y también de la preselección Colombia Sub-17. Fíjate Jeffrey, qué bueno tener nuevamente jugadores cucuteños en lo que es esta preselección Colombia con miras al sudamericano. Cuéntenos tus sensaciones acerca de esto. No, muy bien, todo muy bien, mucha experiencia y cada vez aprendí más de los diferentes entrenadores que me ha tocado y mucha experiencia y ganó, gracias a Dios. Bueno, ¿qué le dice primero que nada su club con su tío Eduard Agelvis, con toda la gente que lo está apoyando en el club New Stars? No, que muchas gracias, siempre me han apoyado en todo, mis amigos, mis compañeros del club, mi profesor, otro profesor también, mi mamá me ha apoyado mucho también, agradecerle a ellos por todo el apoyo que me han dado. ¿Y desde la selección de Norte cómo ha recibido ese apoyo? También, muy bien, por parte de John Guerrero y John Bussamante, mucho apoyo a ellos también. Quiero agradecerles de todo corazón a ellos también, que gracias a ellos también he podido hacer eso. Bueno, ¿qué ha hablado con el técnico de la selección Colombia, con el cuerpo técnico, con miras al sudamericano, para poder estar en esa selecta lista de 12 jugadores que van a estar en Valle de Upar? Pues nada, el último campamento fue en Cali, pues ahí la di toda. Dijeron que iba a sacar una lista antes del 1 de noviembre, esperar a ver. Bueno, Jeffrey, lo hemos visto en entrenamiento con Motinos del Norte, un solo entrenamiento, viniendo a lanzar. ¿Cómo se ha sentido ya? Usted tuvo la oportunidad de estar en entrenamientos también el semestre pasado con el equipo. ¿Cómo ha usted visto este avance suyo también entrenando con la parte profesional del baloncesto de Cúcuta? No, muy bien, muy bien, el equipo muy bien, luego muy completo, el entrenador excelente.